Ya para despedirle, me gustaría saber su opinión sobre los recursos que están poniendo, que ha puesto Vox, que ha puesto Ciudadanos. ¿Estos recursos contra los indultos van a tener algún recorrido o directamente lo van a desestimar? Mira, una vez que el rey pierde la cabeza del Estado, el jefe del Estado, pierde la autoridad, es decir, la capacidad de ser respetado. Una vez que el presidente del Gobierno, que a su vez domina el legislativo, ha perdido la capacidad de ser respetado, muy pocas instituciones del Estado podrán tener la capacidad de ser respetado, de tener autoritas. La sala tercera del Tribunal Supremo es la misma que expropió el cuerpo de Franco y que dijo que era urgente sacarlo del Valle de los Caídos después de estar ahí 40 y tantos años. Con esto quiero decir que para determinar la seguridad jurídica del derecho, lo primero que hay que hacer es determinar la seriedad de los tribunales. Un tribunal que diga que es urgente desenterrar un cuerpo que lleva enterrado 40 años, un cuerpo muerto, un cuerpo fallecido, pues yo creo que la autoridad que tiene o la autoridad que tiene ya es muy débil. En segundo lugar, habría una fuerte discusión entre si estos indultos están realizados de acuerdo a la ley, es decir, si hay utilidad social en ellos. Utilidad social entendida como utilidad. Beneficio a la sociedad. El beneficio a la sociedad principal de un indulto es que el delincuente no vuelva a reincidir, que exista algún tipo de garantías o de seguridad de que no vuelva a reincidir. Aquí ha sido todo lo contrario. Yo creo que esto es evidente, que no es en este supuesto, esa autoridad social que es necesaria para que el indulto sea legal, no existe. Ahora, que el Tribunal Supremo diga que, como se han realizado todos los aspectos formales, es decir, ha habido deliberación del Consejo de Ministros, lo ha propuesto el ministro de Justicia y, por tanto, no entra al fondo del asunto, es algo que puede ocurrir. El que está legitimado para recurrir, sin lugar a dudas, es Bosco el que ha estado presente como acusación particular en el procedimiento del proceso y, por tanto, puede interponer recurso y, si hubiera algo de sentido común en la Sala Tercera del Tribunal Supremo, algo que no demostró con el procedimiento del Franco, del central a Franco, si hubiera algo de sentido común, echarían abajo los indultos. Bueno, José Luis Acobar, muchísimas gracias por haber estado con todos nosotros y amigos.